¿Tiene algo que decir de la persona que está debajo de esta capucha? Señorita, eso pasó. No, no, no. ¡Ella! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ella tiene una copa! Bien, por eso, yo tengo muchas medallas y copas también. La felicito y obviamente por eso ustedes aquí. Gracias. ¡Puerta que sencilla! Ahí está, ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, déme la manito, por favor, vamos a bajar. ¡Llegó el momento! ¡Bajé la cabecita, bajé la cabecita! ¡De conocer! A quien ingresa directamente al equipo de los guerreros para hacerle la vida a cuadritos a dos combatientes. Al señor Mario Hart, porque le tiene hasta acá. Lo tiene cruzado, dice. Un poquito como a mí, acá. No le hace caso. Y dos, Alison Pastor, cuídate. Señores, cuídate. Está aquí. Cuídate. Y vuelve a esto en guerra, a formar parte del equipo de los guerreros. A la competencia. Una genia y competencia. ¡Me fuero! Por ganado ni por vencido. No lo van a poder creer. Un mano a mano con Alison Pastor en este instante. Alison, te me preparas. Ella con uniforme y con tacos. Con ustedes. Bien, 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 bien. La única. ¡Efectacular! Chato, mira bien. Chato, prepárate. Chato, llegó tu pesadilla. Exacto, porque no solo. Tu pesadilla. Con ustedes. Corina, arriba, arriba. Corina, arriba, arriba. Corina, arriba, arriba. Por favor, Corina, Corina, Corina. No, 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 Chotito, Chotito. Vaya, no, 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 no. Chotito, vaya a ver. Corina. Perdón, es la última vez que vamos a ver esto acá. Corina, esto ya no. Es la última vez que vamos a ver esto. Por favor, Corina, por favor, modelájate como tiene que ser. Exacto. A modelar. A ver, Corina. Dios mío, qué mujer. Espectacular como de costumbre. Y no solo lo va a mandonear en la casa, sino ahora en el programa. ¡Música! Te las va a pagar una por una. ¡No! Así es. Eso. Te dije que te levantaras a cambiar pañal, Mario. ¡Ve ya! ¡Le dije! Chato. ¡Ella vuelve a su casa! ¡Esto es guerra! Por todas esas noches que Dios se levantó a cambiar pañal. Chato. Por todas esas noches que Dios se levantó a darle la mamadera. ¡Viene con la mamadera!